¡Buenos días a todos! ¿Cómo les va? Acá estamos, nos estoy captando. Traca, traca, bueno, vamos a empezar a cocinar. Hoy es un menú espectacular para el invierno. A mí que me gustan las sopas y los risotos, ¿querés contarnos este número que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer cuatro recetas. Caldo de verduras, sopa de verduras, ¿sí? Con fideos de arroz. Con fideos de arroz, de espinaca. Vamos con un arroz pila. Y, por último, unos hot cakes de banana, unos panquejitos de banana para el desayuno, generalmente que nos viene muy bien para los peques. Sí, los desayunos o las meriendas, de repente. Las meriendas, sí. Pero puedes, aparte, como porcionar y llevarlo en un tupper, en una mochilita o en tu cartera, si puede, ¿no? Totalmente, y aparte lo haces en cinco minutos, literal. Claro, sí, es de práctico. Y a mí me encantan. La idea de hoy es presentar recetas que se hacen de forma muy fácil, con ingredientes, que utilizamos, que podemos encontrar en cualquier hogar. Y, bueno, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Como siempre voy a agarrar la camarita y voy a ir mostrando lo que estamos haciendo. Bueno, acá cortamos las verduras para la sopa. Para la sopa, sí. ¿Cuáles son? Este es el zapallo grande. No calabaza. El zapallo grande. El zapallo, sí. Lo cortamos en trozos, le sacamos la cáscara y lo vamos a poner a hervir. Durante 45 minutos. 45 minutos. Sí, le vamos a poner zanahoria, que ya la estuvimos cortando. Sí. Una cebolla sin mediana y vamos a condimentar. Perfecto. Y metemos a hervir primero el zapallo o todo junto? Todo junto. Todo junto. Todo junto. Y ahí se va a estar cocinando el caldo que vamos a sacar de todas las verduras. Algo que me encanta es que este caldo, él me está enseñando a hacer sopas con unos caldos, digamos, con caldos naturales, que son como más saludables. Entonces, una vez que uno hace un caldo, como el que vamos a hacer hoy, después filtrás el caldo, separás de las verduras y guardás, por ejemplo, el caldo en una cubetera y te quedan todos los hielitos de caldo para utilizar en alguna otra receta que necesites caldo en vez de usar un cubito de caldo usás cuántos hielitos más o menos de caldo equivalen a un cubito de los que usualmente se usan. Sí, uno. ¿Uno? Sí, uno. Tranquilamente porque en realidad... Tiene mucho sabor a verduras. Claro, exactamente. Hoy no vamos a guardarlos, a frizarlos porque vamos a hacer lo siguiente. El caldo que vamos a sacar de esto lo vamos a utilizar para el arroz pilafo, para darle un sabor totalmente diferente al arroz y vamos a mostrar un tipo de cocción que generalmente acá en Argentina no estamos acostumbrados. Sí, en otras partes del mundo. Así que bueno, la idea es mostrar algo distinto. Me encanta. Yo nunca hice un arroz pilafo y me muero de ganas de saber cómo es que se hace un arroz pilafo. Por lo general, porque tardás menos, ¿no? Que le ponen un arroz... Que le ponen un arroz... Sí, 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 más o menos. Pero es otro proceso de elaboración. Me encanta el arroz. Ahí ya pusimos todas las verduras. Sí, qué delicia. Miren mi nueva olla esa, qué linda que es. Estoy feliz. Es que amo las Essen y dije, bueno, vamos a tener un set en casa. Así que las estoy estrenando con vos, te quiero decir, Teru, ¿eh? Son geniales. Geniales. Y bueno, le van a dar como otro sabor seguramente lo que cocinemos. Totalmente. Delice. Ahí puse dos hojitas de laurel. Sí. Y vamos a pasar al condimental un poquito. Claro, la primer... Ok, acá pusimos entonces el zapallo, la cebolla, las zanahorias, dos hojitas de laurel. ¿Le echaste puñado de sal o algo todavía no? Todavía no, en este momento. Ah, perfecto. Vamos a ponerme... Un poquito de sal. Un poquito de sal. Sal rosa es la que yo uso. Sal marina, cualquier sal que quieran. Un poquito de pimienta blanca molida. Fantástico. Nunca condimente los caldos. Así como estás haciendo vos. Lo que pasa es que ya... Como... Ya queda todo el... Me encantó, ¿eh? Todo el condimento para el resto sería. Entonces después no vamos a tener que agregar nada en ningún momento. Vamos a utilizar... Fantástico. Esto es... Pimienta de cayena. Buarba. ¡Qué rico! Le va a dar un... Ah, bueno, la pimienta de cayena es un sabor único. Y curry suave. Vamos. Curry suave. Esto generalmente se consigue ya en las... Una cucharadita. Sí, una cucharadita. Generalmente se consigue en las dietéticas ya preparado. El curry suave. Y una combinación de especias. Me encantó. Todo con el helado. Me encantó. Bueno, y ahora... Hay que dejar... Sí. En ese cocinero. Nada más. 45 minutos. ¿A olla destapada? Sí, lo vamos a hacer a olla destapada. ¿Y no se tiene que resolver... Que revolverlo... Un poquitito. Un poquitito ahora que lo... Ahí te mordió. Acá. Acá estamos. Vamos a revolver con esta cuchara. Ok. Por eso que me salió. De ese. Dentro de un ratito va a empezar a... A dar un... Largar un olorcito. Tremendo esto. Tremendo. Ahí lo vamos a dejar. Me vuelvo loca. Me encanta. Y pasamos a las próximas recetas. Muy bien. Sí, vamos a ir preparando todo de a poco. Ajá. Entonces, la sopa ya directamente la dejas... La dejas. Correr. 45 minutos. Sí, correcto. Listo. 45 minutos. Vamos a empezar a hacer el arroz ahora. No lo vamos a hacer ahora porque... El punto es que... Necesitamos el caldo. Necesitamos el... Claro, el caldo. Y como esto generalmente lleva... 20 minutos de cocción. Sí. Necesitamos el caldo. Entonces lo vamos a dejar como para el final. Ahora vamos a ir preparando los hot cakes. Me encanta. ¿Te parece? Me encanta. Dale, perfecto. Contamos un poquito que tenemos por acá. Acoco detrás la cámara. ¿Harina de avena? ¿Harina de avena? Sí, avena procesada en este caso. O sea que si no tenés harina de avena, agarrás tu avena, la que seguramente tengas o... La que ya viene precocida. La precocida y simplemente la molés. Exactamente, sí. Si tenés harina de avena o arena procesada. Los ingredientes de esta receta... Sí. Avena, huevo y banana. Nada más. Nada de otro mundo. Avena, huevo y una banana. Sí, nada de otro mundo, pero lo bueno de esto... Los utensilios es el tema, ¿no? ¿Es papel? ¿Manteca? Sí, pero eso para el arroz. Ah, ok. Esto lo vamos a utilizar para hacer el hot cake. Perfecto. Si no tienen en casa, en realidad se va a arruinando. ¿Para qué? Una taza... Es tipo torretitas chiquitas y... No hace falta. En este caso para mostrar que puede quedar perfecto y demás. Me encantó. Vamos a ver. ¿Vamos a pasar por acá o lo hacemos acá? Acá. Dale. Perfecto. ¿Rompemos huevo? Rompemos huevo. Listo. Ahí. Y ahora... Le agregamos la banana, que la tenemos que pisar con un tenedor. Vamos a poner esto por acá. Ya, sí. Y cocinamos dos puntos. Perfecto. O sea, yo te... ¿Querés pisar la banana? No. ¿Verdad? Dale. Me dices la banana. Ahí va. Acá estamos. Veníte de este lado y haces. Ahí va. ¿Vos vas a batir esto? No. Ah, la banana la piso. Batirlo si querés un poquitito y esto lo pisás después. Vale. Se pisa aparte, ¿no? La banana o acá? No, la pisamos ahí adentro. Tirámela. Le agregamos. Pisar la banana es lo que hago casi todas las noches, pero a mi hija que es una fanática cereal de las bananas. Sí. ¿Cómo andas, chiquita? Buena suerte. Está hermosa. ¿Vos tuviste cumpleaños el fin de semana, no? Cumple la tienda. Cumple de... ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y te cocinaste la vida? Cociné la vida. Cociné bastante. ¿Y después quién te ayudó el domingo para descontar? ¿Cuántas personas fueron el cumpleaños en Twitty? 80, más o menos. Ay, Dios. Adultos y peques eran 80. ¿Cocinaste para 80 personas? Cocinamos para 80 personas, sí. Debe ser divino, eh. Igual el día del cumpleaños solo calenté las cosas. Bueno, agotador. Sí, es agotador. Pero el día del cumpleaños solo calenté. Llegué todas las cosas ya... Sí, bueno, pero igual tuve toda la semana cocinando. Bueno, igual atender... Ayudó a alguien, ¿no? Atender a las 80 personas. Sí, Rita, que es una señora que siempre me ayudó en todos los talleres. La verdad que si no, solo... Sí, yo estaba en la cocina, calentaba, sacaba, calentaba, sacaba... Y también tenía que disfrutar del cumpleaños. Claro, claro. ¿Y tu hija es feliz, o no? Mi hija es feliz. Mi hija es feliz. Perfecto. Mi hija es feliz con todo. Sí, qué divina. Y los chicos, viste, que aman. A mí me encanta festejarle cumpleaños a Gina. Obviamente les festeje solamente uno. Hoy tiene un año y ocho meses. Ahora recién va a cumplir dos. Y yo sé que por ahora... Por ahora la tuya ya cumplió tres sillas. Empieza como a acordar de todo. Está más conectada. Tal cual. Pero a mí igual a mí me encanta. Me encanta. La verdad que la primera vez que le hice un cumpleaños... Me hicieron toda la pastelería y la torta. Y ahora me da ganas de hacerlo. No, pero no era por... No más que nada era por la fantasía. De tener como fantasía, para la redundancia, en la pastelería. Y en la torta. Y ahora estoy como que le quiero hacer todo shopping. Esa cosa del calor de la mamá. Y le cocina una torta y la recora. Como que ese valor agregado me encanta. Así que bueno, esta vez... Voy a querer hacer la grantería. Pero no para 80 personas. Ojo porque yo no hice la torta. Yo no hice la torta, me la regalaron. Bueno, pero la torta... Porque pedí ayuda y digo... Che... Rescue. No llego para la torta, la verdad que no... Imposible. Así que me ayudaron bastante. Con el tema de la torta. Una torta hermosa. Qué linda. David. Molina. Kinder Music. Hola, María. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, yo ya terminé de pisar la banana. ¿Qué se le hace ahora? Y ahora vamos a agregar avena. Tres cucharaditas de avena. Tres cucharadas de avena. Cucharadas de avena, sí. No le echas ni esencia de vainilla. Nada, no hace falta. Nada, podrías. No, nada, no se hace falta. Podrías, pero le va a... No se hace falta. No hace falta. Podrías, pero en realidad como... ¿Pero a ti con eso? Sí. Bueno, tí. O dame, dame el culo. Si, lo que quieras. Es lo mismo. Si, lo que quieras. Hay que usarlos. Y el olorcito que está en la gran de su caldo. No se puede explicar. No se puede sentir, ¿viste? Esa mezcla del laurel y la pimienta de cayena me está entrando y las verduras. Sí, ¿qué es lo que está en la gran de su caldo? Delicia. Delicia total. Vamos a ir vendiendo en la cocina por aquí. ¿Vos te viste a Montevideo? Yo me fui a Montevideo, ciudad que amo. La verdad, me encanta ir a Montevideo. O sea, ciudad tranquila, natural, con toda esa vista abierta al río. Nos toca un temporal igual. Sí. Pero a mí me encantan las tormentas igual. O sea, me encanta el sol y el calor, obviamente, mucho más que todo. Pero hay algo que tienen las tormentas, sobre todo con esas vistas abiertas al río, todo picado. Y la tormenta, el cielo negro, para quedarte adentro y mirarlo por la ventana. Y un chocolate caliente, espectacular. Me parece un planazo. Así que, básicamente hice eso casi todo el fin de semana, que estuvo muy feo. Y disfruté igual muchísimo, de la ciudad vieja. Salimos a caminar por ahí, cuando más o menos estaba... Qué lindo. Hubo un tiempo, un par de momentos, que estuvo lindo. Comimos riquísimo. ¿Qué comiste adecuado? Yo comí una pizza de masa madre. ¡Oh, y bien! En un lugar espectacular. Pero mi marido se comió un pescado. No sé ahora cuál era, esto no me acuerdo. Pero dice que ahí hay muy buenos pescados. En el río. Y tal cual. Entonces, este... ¿Qué te pasa? No prende el juego. No prende el juego. Acá hay... Tomá, seguí vos. Sigo yo, mientras le seguís contando a todos y a todas. No quería arreglar. No quería arreglar. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, ahí está. Ahí lo ponemos. No prendía mi juego. Ahora ahí se prendió. Vamos a poner a calentar un poquitito. Ahí estamos. ¿Lo prendiste? Sí, sí. Bárbaro. ¿Qué necesitas poner ahí? ¿El aroma no sabe lo que es esto? No tienen una idea lo que es esto. Es una locura este. Qué rico, por favor. ¿Cómo puede ser? Está delicioso. Ya me la querría tomar. Pero hay que esperar. Hay que esperar. 45 minutos. Sí, 40. Con 40 estamos bien porque la tenemos separada. ¿Vamos a hacer los hotkeys acá? Me encantó. Vamos a poner un poquitito. ¿Qué necesitas? Mira cómo queda la preparación. ¿Ves? Queda bastante. Está buenísimo. Si le quieren agregar extracto de vainilla, por ejemplo, le va a dar un sabor más profundo. No se le agrega ningún endulzante, ¿no? O sea, no se le agrega miel, azúcar, mascavo, azúcar. Yo prefiero... No es necesario. Perfecto. A ver, lo bueno de esta receta que tienen que ver y demás es que pueden utilizar una banana. ¿Viste la banana esa que está por tirar? Que está toda... Para lo dulce es mejor, ¿no? Claro. Es como que tiene más dulzor, natural. Exactamente. Y de base no se le pone manteca ni nada. No. No le vamos a poner nada porque vamos a utilizar nuestra essence. Eso es algo bueno de la essence, claro. Claro. ¿Le podemos poner este molde? Sí, para que quede perfecto. Se lo podemos poner. Bueno, pero de todas formas, si no tiene ese molde, arrojamos un poquitito. Entonces, ¿pancake de banana? Pancake de banana. Pancake de banana. Banana, avena y huevo. Nada más para el que se acaba de enganchar. Para los que son veganos, obviamente no van a utilizar el huevo. Lo pueden suplantar y listo. ¿Por qué está suplantado? Por semillas, algún tipo de semillas con agua. Agua, banana, semillas y la avena. Lo lindo de esta receta es que la preparas muy rápido, te saca de un apuro para el desayuno. ¡Ay, mamá, tengo hambre! ¡Papá, tengo hambre! Sí, vamos con esta receta. Esto es nada, la verdad que yo nunca le había hecho esto. Y para los bebés, fundamentalmente, cuando arranca la alimentación complementaria, a partir generalmente de los seis meses, está muy bueno. Está muy bueno porque es muy suavecita. Y aparte es intuitivo. Sí. La verdad que yo, ahora se lo voy a dar de probar a Gina, que es como obviamente mi guía, mi gurú, mi brújula. A ella le gusta todo comer en bastoncito. Así que eso es lo bueno que tienes, que tiene una consistencia que se puede cortar en bastoncito. Sí, sí, otra vez que se lo podés cortar a la mitad, ponele porque es chiquitito. Claro, a la mitad y que lo vaya comiendo. Está buenísimo, está buenísimo. Si le querés poner un poquitito de aceite de oliva, sí, a la olla, a la fuente donde lo hagas. Sí. También le podés cociar con un poquitito de aceite de oliva, por ejemplo, y listo. Listo. Y ya arranca. Perfecto. ¿Qué tal estamos? ¿Vos estás siguiendo el Mundial o más o menos? La verdad que no, vi que ayer ganó Francia 1-0. Pero no, no lo vi el partido. No, yo no lo vi porque no lo vi. Estaba jugando un montón de cosas. Pero hoy está Inglaterra-Croacia, que es la tercera final. Yo soy medio seguidora del Mundial, lo debo reconocerlo. Obviamente que acá mi marido es el primer seguidor, no me cuesta nada. Es como sumarme al sillón y ver lo que él mira. Pero la verdad que me encanta, me re divierte. Quiero que gane Croacia. Hinchamos por Croacia. Hinchamos por Croacia, con lo que quedó. Hinchamos por Croacia. Si escuchás las historias de vida que han tenido esos chicos, de guerras y todo, te oscuro, digo, por lo menos que haya valido la pena. Y que por lo menos, ya que están en una instancia casi finalista, que se lo ganen. Están ahí nomadas. Sí. Están ahí nomadas, la verdad. Así que hoy tengo programa de la tarde. Pero vos fijate que llega Croacia, que nos ganó, y Francia, bueno, que nos ganó. Grandes equipos. No, obvio. Para mí los cuatro que llegaron a la semifinal, estaban muy justamente en su lugar, digamos. Los cuatro jugaron un mundialazo, así que está buenísimo. A mí está bárbara. Y bueno, así que para mí hoy hay un programa a la tarde. Y el domingo... ¿A qué hora es? ¿A las 3 la tarde? Sí, a las 3. A las 3. Esto tengo un ratito, así que... Ahí voy a mirarlo. ¿Cómo va ese paqueque? Bien, bien, bien. Ahí lo vamos a... Sí, ojalá lo hace un poquito más. Perfecto. Esto, una vez que está el caldo, se empieza el arroz, se empieza como... No hay que torrarlo previamente al arroz. Ahora vamos a... Ahora va. ¿Querés empezar a hacerlo una vez que esté el caldo más encaminado? Sí. En unos minutos ya arrancamos con el arroz. El arroz lo que tiene de lindo es que sirve para acompañar un plato. Sí. Sí. O bien para comerlo solo, porque por ahí te llenás con la sopa de verduras. Sí. Y los pideos pinos... Claro. Yo que no como carne, por ejemplo, para mí es un menú bárbaro. Para alguien más carnívoro, se le puede agregar un poquito de carne, una pechulita agregada, algo así, o algún ragú de carne, de repente, que se puede poner arriba. Lo que tenga en la mano, en realidad, va bien con todo el arroz hecho de la forma en que lo lo vamos a hacer. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver cómo está eso. Perfecto. Felicia. Mientras saludo a todos los que están mandándome besos, saludos, sí, gente de todas partes, siempre me mandan besos, los leo, me encantan todos los besos que me mandan. ¿Se puede hacer el arroz con la arrocera con condimentos? Me preguntan por acá. Sí, como poder, lo podés hacer, pero nada, de la forma en que lo vamos a hacer, le va a cambiar muchísimo el sabor, ¿eh? Ahora, en unos minutos ya lo comenzamos a... Ahora, ahora empezamos. Claro, porque lo bueno que tiene este caldo es que ya le pusiste los condimentos al caldo en sí, entonces es como que ya le va a dar un sabor distinto al arroz. Exacto, eso va a aportar un sabor espectacular de verduras al arroz. Perfecto. Y a su vez, hecho con manteca, con cebolla, le podés agregar algunas cositas más, pero hoy lo vamos a hacer bastante simple como para que, nada, vean. Sí, sí, para que vean que es práctico también poder cocinar rápido, la verdad que en un rato que tenés a la mañana, previo al almuerzo o de cena. Vamos a ir a comenzar, si querés poner el arroz, mientras esperamos el panqueque. Me encantó. Vamos a poner esto por acá. Dale. Hay que picar la cebolla. ¿Querés picar? Dale. Vamos. Ahí estamos. Picamos la cebolla. Sí, mientras yo termino con el panquecito acá. De a poco. Esto hay que picar cebolla. ¿Y qué más hay que hacer para el arroz? De verduras. De verduras nada más. De verduras nada más. De cebolla porque el resto se saca del caldo. Exactamente, sí. Y vamos a utilizar manteca. Perfecto, sí. Para la cebolla. Para la cebolla. Para la cebolla. Para la cebolla. Así que he hecho. Paella no lo he hecho. Es difícil. Pescados mariscos no debe ser algo fácil. No, no es tan difícil la paella. O sea, es... No, pero la cocción. Patinadas, eso es español también, ¿no? Qué cosa rica, ¿no? Una cosa... Vamos a hacer como unos días de... No sé, segmento mariscos, ¿no? Podríamos, podríamos. Deberíamos hacer. Con lo ricos que son los mariscos. A mí me gusta mucho también como a la tropical. Los mariscos, por ejemplo, apanaban coco. Sí. Me encantan. ¿Los probaste alguna vez? Los apanaban coco. Sí, sí, sí. Tancostino apanado en coco con salsa agridulce de tamarindo, maracuyá. Es una delicia absoluta. ¿El aceite de oliva? ¿Dónde estará el aceite de oliva? Puede llegar a estar abriendo la cuartita de esa de abajo. Vamos, vamos a ir. Fíjate. Yo lo guío, Teru. Con mi cocina. Porque, eh... ¿La encontraste? Sí, sí, acá está. Vamos a hacer un poquitito de agua. Bueno, ¿te parece bien así o más chiquito el... No se tiene que notar en la cebolla. ¿La cebolla no se tiene que notar? No se tiene que notar, perdón, en el arroz. Ah, mucho más chiquito de lo que estoy haciendo. A mí como que me gusta la textura de la cebolla. Sí, pero la idea en este caso es que no se note. No se note que estás comiendo porque... Le va a dar un sabor muy, muy particular. Sí. No te vas a dar cuenta que con el arroz estás comiendo... Cebolla, por ejemplo. Ok. Vamos a darle ritmo. Eso lo metí en el índole. La cocina. Picadita. Uy, espectacular esa, ¿no? Bueno, y para este finde... ¿Cómo viene tu finde? ¿Tocás en algún lado? No, este finde voy a descansar. Un poco descanso, chicos. Voy a descansar. Tiene mi hermana que vive en Uruguay, que la vi este fin de semana. Igual, pero ahora que toca a ella, vení con sus niñas. Así que voy a tener muchas sobrinas. Un fin de semana de sobrinas, sobrinas. Disfrutar con la familia. Voy a ir al teatro a llevar la llina. A ver a su amado Maya y el oso que ama. Está muy lenta. ¿Esto es este fin de semana? Sí. No, mirá. ¿Su hija se muere? Se muere. Sí, sí, la torta es la de Maya y el oso. No, ¿en serio? Bueno, capaz que te emite que venga. No lo sabía. La verdad es que es maravilloso. Y bueno, la voy a llevar a verlo. Y todas mis sobrinas se anotaron. Te estoy hablando de... Una, dos, tres, cuatro, cinco sobrinas. Bien, bien. Cinco sobrinas, mis hermanas. O sea que sí. Tremenda cruz para el sábado. Y después, este... Y bueno, después, no sé si zafo del pijama aparte en mi casa. Por ahí, por ahí nos toca... Me toca ir a la casa de mi hermana a hacer alguna pijamada. Claro. Aparte lo que se divierte... Sí, que descanso de trabajo, pero no descanso del todo. ¿Con la pijamada lo que se divierte? No, no. Igual a mí me encanta verlas disfrutar así. Me encanta. La verdad que... Yo soy una madre muy payasa. Tía payasa y ahora madre payasa. Me encanta disfrazarme, jugar. Soy medio loca, ¿viste? Para esas cosas. Y truco mucho. Y se matan de risa. No se han perdido las nenas. Esta también ha sido más masticada. Perfecto. Así va perfecto. ¡Hala! Es mi hora de arte. ¿Se ve ahí? Sí, sí creo que se vea. Vamos. Con los tiempos estamos muy bien. El olorcito que hay acá dentro, por favor. Ese caldo me está matando. No, no, no. Está tremendo. ¿Cómo está el pancake? ¿Está bien? Ahí cambié, cambié de pancake. Ahí ya vamos a ver. Hay que darlo vuelta. Generalmente cuando empiezas a hacer globitos arriba, ¿viste burbujitas? Bueno, ahí te das cuenta que lo... Sí, cuando empiezas a burbujear la masa, lo tenés que dar vuelta. Exactamente. ¿Dónde quedó el otro pancake? No, no, ya lo comí para ver con cara. Medio hambre. Esta aquí está muy buena. Qué rico está este caldo. Bueno, estoy chocha con las ollas que me dicen. Con las ollas están divinas. No, no, es el color. ¿Acabamos de hacer el arroz? No, es chiquito. No, es chiquito acá lo que vamos a hacer. Para el arroz se necesita siempre una superficie como grande. Yo cuando echo los risottos, como para que quede una capita finita del arroz. Sí, correcto. Y se vaya agregando el caldo, tic, 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 y así como que si tenemos como una capa muy gruesa de arroz, de repente hay que esperar mucho a que tarda mucho la cocción, ¿no? Mejor que sea finita la... No, la cocción es rápida. Es chiquita. Sí, pero yo digo, si vos usas una olla chiquita que tenés como una capa gruesa del arroz, mejor tener algo más amplio y se puedas plantar más el arroz y tener una capa como más chiquita. ¿Algo de contar, amor? Hola, saludos a todos. Estamos escuchando Thunderstruck. Ahí te escuchamos de forma de mucha música. Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Cómo estás para el mundial hoy? Y estamos bien. Voy por Croacia. Yo también voy por Croacia. Y vamos todos por Croacia. Estoy contando que sos como un fanático del mundial, así. Ah, sí, estoy poseído por el mundial. Muy lindo el ver el fútbol. Me emociona ver a esos equipos de atletas. ¿Quién quisiera, no? Y extrañamos no estar ahí a los argentinos en la Océano. Pero bueno, el mundial es así. No jugamos tan bien. Hay mundiales que jugamos bien. No hay que ser tan dramático. No, pero ¿quién quisiera, digo, también jugar así? Digo, estar en las cantas. Es una profesión linda. Y uno, sí, somos todos los jugolistas. Todos los niños han querido ser jugolistas. Somos todos jugolistas flotrados. ¿No? Mírame todavía, mírame. ¡Ah, aquí está! ¡Mirá quién vino! ¡Mirá quién vino! ¡Qué una bastada! ¡Mirá quién vino! ¡La muñeta de la casa! ¡Hola, mi amor! ¡Mirá qué agua! ¡Buen día! ¿Vos sos de mi hija? Últimamente está... ¡Sí! ¡Bebé! Últimamente está dormilona, mi nena. ¡Mirá la carita! ¡Mirá la carita! ¡Mirá la carita! ¡Mirá la carita, la carita! ¡Qué linda! ¡No es ella, la mujer! ¡Mirá! 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 ¡Hola! ¡Mirá! 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 ¡Mirá hermosa! ¡Te estoy cocinando! ¡Te vamos a poner la carriedida! Ahora se me la van a llevar a pasear porque el día está muy lindo, hay sol y a ella le encanta pasear, así que se la llevan un ratito a pasear a la plaza, mientras nosotros terminamos su almuerzo. Entonces, cuando llega, llega con hambre y se va a quedar perochocha, todo lo que va a haber rico. Miren que rico este pan, ¡kei! Tiene un olorcito, esto te digo que también para mí, para mi paladar, una torrecita de un par de estas, que le pones como granola, frutos secos, miel, punta fresca, te la comes como con todo eso, me vuelvo loco. Entonces, lo que preparo es más que nada para tener una opción para Gina, ¿viste? No, obvio, obvio, no, pero está bueno, mira, a mí me pasa que yo no tengo tiempo para cocinarme a mí lo que quiero y a ella otra cosa. Es como que yo cocino para ella y medio que como lo de ella, porque a veces no nos da el tiempo a las madres o a cualquier persona que le cocina a los niños. A veces lo tenés al tiempo, pero la verdad es que yo cuando me pongo a cocinar, por lo general termino, Gina está con hambre, le tengo que aceptar a darle de comer y no tengo tiempo después cocinarme a mí. Por eso la idea... Esto es bárbaro porque yo... Pero hoy es esto. Está perfecto. Ver que lo podemos hacer en un ratito, dos minutos de un lado, dos minutos de un lado, se cocina rápido, la preparación es rapidísima. Sí, vamos a dejar la receta, lógico, vamos a dejar la receta, después la va a compartir en India. Ahora yo comparto todo. Yo comparto todo. Bueno, esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Una para Ginita así y otra para mí lleno de cosas, tipo torre, pero que es un desayuno espectacular, como merienda. Sí, vamos, con variantes. Bueno, entonces esperemos un poquito más a que el caldo se haga y una vez que se hace el caldito, arrancamos otra vez el vivo, ¿te parece? Y vamos a mostrar la segunda parte. Perfecto. Me encantó, me encantó. Chicos, quédense por ahí que ya en diez minutitos más o menos volvemos. Dale. Ya hemos vuelto. Acá estamos. Avanzamos un montón, ¿ya? ¿No? El caldito está hecho. Está pronto. Está hecho. Está prácticamente hecho. Y el aroma que hay toda la cocina ya es una cosa de locos. De locos, básicamente. Vamos a colar un poco. Sí, pero verdad es lo que vas a hacer. Sí. Vamos a colar un poco. Abajo puse otra olla ese, ¿sí? Sí. Perfecto. Ahí viene de a poco. Bueno. Estamos colando las verduras, estamos guardando perfecto. Apago el fuego, ¿sí? Dale. Apagalo. Y vemos que quedaron casi todas las verduritas como un poco caldo. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a utilizar parte de esto. Perfecto. Sí, esto lo vamos a utilizar para el arroz. Fantástico. Acá estás. ¿Qué has puesto primero? ¿Una base de agua tibia o agua caliente? Agua hirviendo. Agua hirviendo. Sí, para agregarle un poco más, puse casi 300. Sí. 300, ¿qué pusiste? Sí. 300 gramos. Sí, 300 gramos. Y acá puse mililitros. Y acá puse 600. Ah, vamos a balanza. Estaría volviendo loca. Está pesando todo acá. Para tener un poco más. Estamos haciendo la sopa de verduras con el arroz, ¿no? ¿Esto lo estamos preparando? Ahora lo estamos preparando, sí. Lo que tenemos que sacar es sopa. Sí, mirá. ¿Sí? ¿Por qué no mezclé con agua hirviendo? Porque de acá podemos sacar los calditos. Entonces, si los ponemos en vasitos, para que primero tenemos que dejar que se enfríen, o en los típicos frasquitos estos. Sí. Y así se pueden frisar. Claro. Exactamente. Para que te queden para otro plato o para otro caldo. Exacto. En este caso vamos a utilizar 600 mililitros nada más. Sí. Para el arroz, ¿sí? Sí. Y lo que sobre va al freezer. Fantástico. Entendí perfecto. Para calvito y lo tenemos listo para otra vez. Me encantó. De esa manera este es el caldo que se guarda en el freezer para después utilizar. Lo que hablábamos cuando empezamos. Exacto. Podríamos frisar todo esto. No, pero la consigencia está buenísima. El tema es que nosotros vamos a utilizar casi todo el caldo en el arroz pilaf y le va a aportar un sabor impresionante al arroz. No lo tengo, no tengo dudas. Vamos a... Y ahora vamos a empezar a hacer el arroz. Vamos a probar una cucharadita del caldo. Dale. Yo voy prendiendo esta orleña. ¡Alú! Demasiado rico. Demasiado. Es el lejano picor de la pimienta de cayena. Es sensacional. Un curry le dio un sabor. Ahora tengo como... Se me está desmenuzando la boca en sabores, reconociendo lo que le hemos puesto. Está delicioso. Ese es el tema. Un gran hallazgo lo del caldo con los condimentos. Nunca lo había hecho. La verdad que siempre quise el caldo. Fue más por el lado de las verduras y algún trozo de carne tal vez. Y algún diente de ajo que le diera sabor. Nunca utilicé especias y la verdad que es espectacular. Realza el sabor un montón. Un montón. Buenísimo. Me encantó. Bárbaro. Entonces acá vamos a arrancarse el arroz. El arroz. Necesitamos manteca. Muy bien. Si quieren usar manteca clarificada. O guí. Que la pueden hacer en su casa. O guí la pueden usar. Entonces vamos a utilizar manteca común y corriente que es la que la mayoría de las personas sí tienen en sus hogares. Sí. Ahí se va a fundir la manteca. ¿Cuántos gramos de manteca? Más o menos. 80 gramos. 80 gramos. Después subo todo. Una vez que se termine de fundir la manteca vamos a agregar el arroz. Vamos a nacarar. ¿Sí? Sí. Vamos a mezclar todo. Nacarar significa como torrar el arroz. ¿No? Yo le digo torrar. Torrar. Como vos quieras. Pero sería como sarteñear el arroz. Más o menos. Sequito así en manteca caliente. Sí. Vamos a utilizar arroz basmati en el día de hoy. Sí. Perfecto. Que si queréis seguir mostrando. Me encanta. Como de verano. Vamos a mostrarlo. A ver si se nota. Este es el arroz basmati. ¿Es un arroz típico de dónde? Es, en realidad, es un arroz integral. Es otra cosa. Es un arroz integral pero no es el clásico arroz integral que uno suele comprar. No porque por ahí realmente el que más se consigue es el yamaní. Que me encanta huele el yamaní. Que también es rico. Pero esto para los risottos para mí es más rico. Pero esto. Les voy a mostrar. Es arroz basmati. Es un grano como más finito y largo. Y largo, claro. Y con un sabor espectacular. Vamos. Bueno, ahí ya estamos. Para empezar a nacarar hay que ir. Bárbaro. Me encantó nacarar. Vamos a nacarar el arroz. Ves a ver. Vamos a ir revolviendo. Perfecto. Un poco. Fuego medio. Tranquilamente. Sí. Perfecto. Está medio. Ir dorando el arroz. Esto es un trato hasta que empieces a ver que está como... Sí, no se tiene que quemar el grano. Por eso. No se tiene que quemar. No tiene que aparecer la mancha esa como quemada. No, no, no. Por eso mismo siempre hay que tener... Siempre antes de arrancar hay que tener preparado esto. Listo. Que cualquier cosa... Claro. Antes de arrancar el caldo siempre tiene que estar listo para ir metiéndolo. Exacto. Nosotros. Si recordamos, nosotros ya condimentamos el caldo. Sí. El caldo de verdura ya lo condimentamos. Sí. O sea, esto tiene sal y pimienta blanca. Ahora, si le queremos agregar un poco de sal y de pimienta blanca al arroz, lo podemos hacer como para... Realzar el sabor. Sí, realzar el sabor, claro. Lo podemos hacer. Sí. De todas formas, si te parece, nosotros en el día de hoy no lo vamos a hacer para que no quede... No, no. Me parece perfecto. Aparte un saborcito ya suavecito, cosa de que también, en caso de tener niños como tengo yo, puedan comer un paladar un poco más... Quizás justo el paladar un poco más suave los niños. Sí, porque no necesitan los niños y las niñas no necesitan comer con tanta sal, porque en realidad prácticamente si están acostumbrados a comer de forma saludable no tienen ese hábito, no lo tienen desarrollado para que algo no le guste porque no sea salado. Ni extremo, ni extremo, ni extremo, ni dulce, ¿no? Perfecto, claro, sí, se entiende perfecto. No, no. Si siento el olorcito, nos está matando. El aroma es espectacular. Ya ponemos esto. Cuando pongamos esto, vamos a la sopa y sacamos los dos platos juntos. Me encantó. Porque ahora tenemos que procesar todo lo que quedó ahí de verduras. Procesamos. Vamos a cocinarlo. ¿Las verduras se procesan y esa es la sopa? Sí, a mí me gusta procesarla para que quede cremosa. No, ni hablar. Si hacemos una sopa que no tenga como caldo y verduras, tipo más de la rama del menestrón italiano, me encanta procesar que quede como una cremosidad especial, natural, muy rica de las sopas así de verduras, me encanta. Me encanta. Estoy viendo que vos, yo cuando he hecho el arroz así, no lo movía tanto. Hay que estarla encima, digamos. Sí, en este proceso sí, pero ahora cuando metemos el caldo, ya dejamos. Ya hay que dejar de tocarlo. Claro, porque el tema es que tienen que llegar todos los granos de arroz, como es, la manteca. Entonces, listo. Ahí ya lo tenemos. Agregamos. Y ahora son... ¿Ves? 600 mililitros utilizamos ahí. 600 mililitros. 600. 600 mililitros de caldo y el resto para frizar. Y el resto para frizar, claro. Bárbaro. Eso le va a aportar un sabor impresionante. Y acá, miren. Esto es un secreto de Teru. Yo nunca lo viste. ¿Qué es esto? Papel manteca. Sí. El clásico papel manteca. Hay una forma de cortarlo para que quede justo redondito. Sí. Lo cortás con tijeras, si normal. Y lo ponemos en el arroz. Fue un truco. En vez de utilizar la tapa de la S, le ponemos en. ¿Qué es lo que hace a diferenciar? Es como que... Lo va a mantener ahí, se va a hacer bastante más rápido. Se va a hacer más rápido. Sí. Me encantó. Y va a quedar compacto. Igual algo que amo de estas ollas en todo lo que estamos cocineando. Va a quedar muy compacto el sabor. Más compacto el sabor. Porque no se evapora tanto el caldo. Exacto. Exacto. Perfecto. Sí, porque algo que suele pasar cuando vos pones la olla, queda un espacio ahí y se evapora. Y por eso se moja toda la tapa y como que se va bastante el caldo. De esta manera queda atrapado acá. Está buenísima. La verdad el truco está buenísimo. Está bárbaro. Muy bueno. Algo bueno de estas ollas decía es que no se te pega nada. ¿No? No, no se te pega nada. No se pega nada. No, no. La verdad que es bárbaro. No se pega nada y tampoco es como... No se te... Bueno, quemar se te puede quemar, pero es bastante como más amigable para todo eso, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Le podemos agregar cebolla si queremos, ¿sí? Perfecto. Esto lo hacemos, lo podemos hacer inicialmente y si no, ¿se le puede meter en cualquier momento la cebolla? No, porque ahora ya terminó el... ya terminamos todo el proceso. Es como una tapa eso. Una vez que está... Claro. Se tapó ahí no se puede volver a destapar. Ok. Entonces, bueno. Ahora hay que esperar cuánto tiempo que esto... 18 minutos. 18 minutos. Tiene que ser muy, muy puntual. Y mientras tanto, ¿se puede ir procesando, por ejemplo, esta verdura? Vamos a ir procesando, que ahí tenemos todo preparado. Esto lo vamos a dejar enfriando por acá. Fantástico. Fantástico. Lo vamos a poner en la casa, que espectacular. Es tremendo. Tremendo. Fantástico. Entonces, lo procesamos con esta. Necesitamos... El bowl, que me voy a poner por acá esto. Chicamos la mesada y... Arriba con esta. ¿Querés que tire las verduras acá? Hay que tirar las verduras... Sí, pero no... A ver. No todas. Toma. Nos faltan las... No todas. Vamos por acá. ¡Troma! Fantástico. Fantástico. Me encanta porque quedaron las especias como no disueltas. Algunas están hasta por ahí. Yo pensé que con el calor se insolvían, se hacían líquido, digamos. Algunas no. Algunos no. Se nota bien. No sé qué es la pimienta de cayena, creo, ¿no? Sí. Todo. Todo en realidad. El olorcito que hay. Vamos a contar... Contarle a la gente que son verduras orgánicas. En mi caso, de la huerta orgánica, que es mi huerta preferida. Mi huerta preferida, que me las trae a mi casa. Son espectaculares. Espectaculares. De verdad, el sabor. Además de saber, ¿no? Que no tienen ningún tipo de tóxicos. Que son tremendos, la verdad. Las verduras a veces tienen una cantidad de tóxicos y antibióticos, ¿no? ¿Qué cosas tienen nada más? Salos químicos de todo tipo. De todo. De todo. De todo. La verdad que el cuerpo tarda mucho tiempo en eliminarlos y hasta veces no los termina de eliminar. Y realmente hay que cuidar el cuerpo hasta en la misma. En todo lo que ingerimos. Y en este caso, son verduras exquisitas, además. Exquisitas. Esto es tremendo. ¿Hay que procesarlo? Sí. Y esto, vamos a empezar. Yo le voy a agregar un poquito de agua común a esto. ¿Querés que arranque a procesar? ¿Eh? ¿Querés que arranque a procesar? Sí, sí, arranque a procesar. Y yo voy a agarrar un poquito de agua. Me encanta. Queda bien cremoso esto. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y ya está. Y ya está. Para mí ahí está perfecto el punto de cremosidad. Eso es lo que les quería mostrar. Diferentes maneras de procesar, pero en realidad la objetiva es ver eso. Es ver el grado que a cada uno le guste de cremosidad. Sí, y miren, les vamos a mostrar con qué vamos a acompañar. No es perfecto, son fideos de arroz de espinaca. Finos, estos son los finitos. Finitos, los fideos de arroz finitos de espinaca, esos deliciosos. A la frijita le encantan. Primero, vamos a remojarlos durante dos minutos con agua tibia. Se remojan con agua tibia. Sí. ¿Así abajo del chorro? Sí, 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 abajo del chorro. Durante dos minutos para que se empiecen a ablandar. Sí, 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 le puse un poco más de agua. Sí, 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 sí. Estoy metiendo la pata, sí, estoy comiendo el chorro. Es muy rica esa sopa. Estos dos minutos los tenemos. Me imagino porque... Ahora le pongo agua fría y es para que... O sea, primero estás embebiéndolos en agua tibia como para ablandarlos. Y después en agua fría. ¿Para qué? Para que no se pongan babosos. Para que no se cocinen. Ok. Porque la cocción va a ser dos minutos, más o menos, en la volviendo. Fantástico. Y ahora, al agua volviendo. El agua está volviendo ahí. Sí. Lo vemos. No le vamos a tirar lo que vos procesaste, las verduras, porque en realidad esto es que necesita agua justamente el arroz. Entonces lo vamos a hacer con eso solo. Muy bien. Y después lo vamos a mezclar con esto. Con esto. Fantástico. Y el agua se nos va a hacer para bastar. Qué olorcito. Bueno, agregamos eso ahí. Y eso tiene que estar cuánto tiempo ahí en el caldo. Dos minutos. Dos minutitos. El video de arroz se hace muy rápido. Sí, el que es finito. Porque el grueso lleva siete minutos de cocción, más o menos. Yo compro siempre este. Siempre tengo en casa. La verdad que nunca había comprado de espinaca. La verdad que está buenísimo. Es espinaca. Con las propiedades de la espinaca. No, que es barro. Es barro. Sí, sí. Está buenísimo. Por ahí hay muchos peques que no quieren comer, no quieren saber nada con el tema de la espinaca. Y por ahí se nos ofrece ese video. Podés hacer video de espinaca, podés hacer video de espinaca. Obviamente. Vas a estar amasando y toda la historieta, pero... Sí. Esto es muchísimo más práctico. Algún día vamos a amasar igual, eh. Sí, tenemos que amasar. ¿Querés que la semana que viene hagamos unas galleritas de algarroba? Amasemos unas galleritas de algarroba? Me encanta. Me encanta. Sí, bueno, vamos a hacer... Eso para lo dulce me encantó. Sí. Y algún día me encantaría esto de hacer como fideos de otras cosas. De otras harinas, espinaca, calabaza. Fideos de remolacha. Me encanta. De remolacha. Gnocchi de remolacha. Gnocchi de remolacha. Son muy ricos. Gnocchi de remolacha pueden dar muy bien. Que los podemos hacer con harina de arroz también. Me encantó. Me encanta. Creo que voy a querer aprender varias de esas recetas. Así que te diría que... Que ahí va a haber un par de semanas que te voy a tener con las pastas. Porque me encanta cuando tienen verduras o cuando tienen otras harinas. Me encanta. Me encanta. Así que vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Y todo esto. Casi todo. A todo. Ah, se mezcla todo ahí. Perfecto. Se mezcla todo ahí. Perfecto. Fantástico. Tenemos que mirar el arroz ahora también. Allá está a punto. Caramelo. Me piden que saludo a los del chat. Acá toda la gente. Toda la gente. Yo a veces leo mientras vamos. Mientras te voy filmando. Te voy leyendo los mensajes. Entonces ahí pedían que saluden. Ahí me saludan todos con las manitos. Besos enormes. Besos a Brasil, San Pablo. A gente de Italia. Que he visto que me ha saludado. De Israel. Hermosos. Besos gigantes. Me encanta. Me encanta que estén del otro lado. Me encanta que nos vean. Me encanta que les interese ver cómo cocinamos. Qué cocinamos. Acá la vida de mi hogar. La verdad que es un espacio que, bueno. Me encanta que me acompañen y que estén del otro lado. La verdad que lo hacemos con mucho amor. Besos enormes a todos. Nos encanta enseñarles hábitos de buena alimentación. A comer rico sobre todo. Lo más importante. ¡Wow! Bueno. ¿Cómo está quedando esto? Ahí ya se mezcló todo. Mezclado todo. ¿Ves? Y tiene un punto ni muy cremosa. Sí. Ni mucha agua. Claro, correcto. Es un punto medio. Perfecto. ¿Puedo tocar así un poquito? ¿Cómo no? Para ir. Claro. ¿Qué se te firme? La sopita. Ya tenemos todo controlado. Ahí haces vos de cameraman. Prima como quieras. Exacto. Está buenísimo. A veces integrar un poco los videos. A esta sopa de verduras que ya está procesada. Y tiene como... Entonces. Integrar. Repasamos. Dale. De el caldo de verdura. Sí. Sacamos el caldo que se está enfriando por allá. A ver si llegan a ver. Sí. Por ahí. Ahí se está enfriando. Después eso lo frizamos y ya quedan los cubitos hechos. Entonces tenemos cubitos de caldo para varios meses. ¿Cuánto te duran? No. Varios veces no porque en realidad si... No, pero frizados no te duran como tres meses. Sí, sí. Tres meses, pero... Sí, si lo hacemos chiquititos, sí. Ya te duran. Eso lo tenés. Pues lo tenés y lo vas usando. Correcto. Para que entiendan la practicidad de que un día haces un gran caldo, lo guardás en una cubetera y tenés caldo para tres meses. No tenés que comprar ningún otro caldo. Y listo la sopa. Ahí, sopa. Sí, sacamos el caldo, sacamos la sopa de verduras con... El arroz ni lo toco, pero está como sequito. ¿Le falta más caldo? Sí, sí, sí. No, no, no. O ahí lo dejas. No, no, no. Va... Tiene que evaporar todo el caldo. Todo el caldo. Sí, todo el caldo. Ah, entonces tenés que chupar todo y ahí ya está el arroz. Ahí ya está el arroz. Que faltan alrededor de cinco minutos más o menos. Y... Estamos pero... Fantástico. Y los hot cakes que están ahí. Vamos a mostrar cómo quedaron, porque están como a mí me gustan. Que es la torrecita. La torrecita. La torrecita esta me vuelve loca. Una banana y un huevo. Y tres cucharadas de avena, fíjate los panquejitos. Una banana, un huevo y tres cucharaditas de avena. No saben lo que son. Esto para mezclar con lo que quieran. Hay hambre, ¿no? Hay hambre, ¿no? Ahí está. Hay hambre, hay hambre. Se sienten los aromas a mis perros andan dando vueltas por acá. Bueno, chicos, me encantó que estuvieran del otro lado en el vivo. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir ahora en las historias, terminando de mostrar los últimos procesos, los platos finales. Y emplatamos. Y emplatamos. Y mostramos por ahí también todos los ingredientes y los pasos para que ustedes lo tengan. Muchas gracias por estar del otro lado. Un beso gigante, gigante. Les cuento que la semana que viene, el miércoles, como me voy de viaje a la montaña, no vamos a hacer la clase abierta de los miércoles. Seguramente la cambiamos para otro día de la semana. Después les aviso, lunes o sábado, lo veremos. Pero ahí vamos a estar la semana que viene, solo por una excepción, va a ser otro día. Un beso gigante, mil gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.